Hola, paquete, pues aquí contigo con una partida que más de las aventuras de un bronce Lo que pasa es que hoy tenemos un objetivo claro En realidad es, llega a lo más lejos, pero vamos a coger la otra ruta Porque no sé cómo es posible esto, que llevemos tantas puñeteras partidas Y no hayamos grabado ninguna directamente yendo al maldito templo dorado, tío Que a ver, tengo grandes esperanzas de que no lo veamos, muchísimas Pero yo qué sé, tío, hay que, al menos que veáis el mercado negro Yo qué sé, que veáis cosas distintas, porque estoy hasta las narices ya del tema del volcán También debo decir que es la ruta que a mí, personalmente, me parece mucho más atractiva Y te chetas mucho más, ¿vale? ¡Muy bueno! ¡Qué buena! ¡Pero qué buenísima, tío! ¡Joder! Ya empezamos de putísima madre, con una hostia en la cara y ahora que... Ah, vale, que hay por aquí abajo una entrada Bueno, salida, mejor dicho Pero tío, me voy a quedar con las ganas Es que tal como está el salto, claro, te enganchas en la parte de arriba Te enganchas bien enganchado y ya no avanzas Lástima, me cago en todo ese día Entonces, objetivo, Necronimicon ¿Para qué sirve, caras? Pues hasta ahí me has pillado, la verdad No sé para qué cojones sirve En el 1 se supone que era para abrir la puerta al infierno Bueno, más que para abrir la puerta Sí, era para abrir la puerta, es verdad Porque tú tenías que tirar a Olmec a la lava Pero claro, te servía sobre todo eso para detectar cuál de todas las puertas de abajo Era la que principalmente te interesaba A mí ese paso me encantaba, tío Y debo admitir que se ha perdido un poquito ese rollo aquí, eh Porque sí, está el tema de las vasijas Está muy guay Eso de que tengas que sacar la información de... De la Wikipedia Pero no sé, tiene un algo que... Es muy informal, ¿sabes? O sea, lo miras ahí, lo sacas Puto asqueroso de mierda Hemos tomado al pavo, eh Cuidado ahí Cuidado ahí Hemos tomado al pavo justo a tiempo Me va a interesar pillar a este Me va a tomar por culo, hostia Al final te terminas acostumbrando a que el pavi puede pegar... Bueno, es que tienes que hacerlo súper raro, tío Pero que puedes pegar con el... Joder Lo que no me he terminado de acostumbrar es que no puedas empujar, tío Puedo entender que no te puedas meter en una cueva con un pavo Yo qué sé, entra en crisis Anda, qué guay El de hace rato Ah, por culo, hostia Eh, hombre, agradecería que tirases hacia arriba No hicieses esa cosa tan rara, pero bueno Vale, bien Régannos a este Más que nada porque como el otro hay que domesticarlo aún y todo el rollo ¡Hola! Vaya por dios Ahora sí que sí, tío A ver... ¡Eh, partaco! Dios, qué asco das Coño de la madre Te voy a tirar para aquí porque es que... Este gilipollas va a tirar siempre para recta O sea, en línea recta La verdad que los pavos en ese aspecto son bastante fáciles de controlar En ese aspecto, ¿vale? Que luego sucede lo que sucede Que se te descontrola la cosa Pero bueno, aquí aún no es peligroso El problema son los perretes de fuego Los perretes de fuego, por lo general Alrededor de ellos está... Hay lava Hay ruboces Que por lo general te quieren atropellar Nah, cosas de robot La verdad Pero luego sobre todo lo más peligroso es el hijo fruta Que te quiere quemar la puta existencia, ¿vale? Eso es lo más peligroso Tenía que haberlo puesto un poco más atrás Ah, no Ha sido perfecto Vale Es decir, no sé si me va a generar justo, justo, justo el explotido Y me va a desbloquear la entrada Pero sí, sí, sí Soy un axa Si es que no tengo que desconfiar de mí, copón Hostia, una vasija, ¿eh? Es que nos la vamos a llevar Porque este paso El del paso del templo Requiere de... Vamos, que saques una cantidad de pasta bastante considerable Porque, claro Te puedes pegar de hostias Te puedes pegar de hostias en el propio mercado negro Y no es muy difícil matar a todos Hay un truqui, ¿vale? Que yo lo vi hace tiempo Pero La gracia Sería intentar Que los terroristas no te sigan al templo Porque, veréis El templo ahora mismo Es el lugar más puto peligroso Que te puedas echar en la espalda Y no es plan de añadirle más dificultad Y ahora, de repente, todo comentar Coño, qué asco de murciélagos, tío La proximidad y el látigo Es que ahora le cuesta salir al látigo No me acostumbro a eso Ahora, de repente, sin comentarios Caras Reto Llegar al templo Por el economicon Y tienes que Hacer una tortilla de mientras Y llevar a un pavo Y... ¿No os puto flipéis? Que, por cierto Lo he dicho, lo he dicho Poned los comentarios que os dé la gana Que joder Llevo varios gameplays diciendo No digáis retos Porque es que yo aquí No, ¿sabes? Yo no os digo nada Y claro Hay comentarios de gente Que es más lista que yo Y dice Caras, cállate Que diga lo que quieran Mejor para el algoritmo Y yo, hostia Pues es verdad Esto es chungo de pelotas, tío Y no quiero empalmarme Empalmarme Uy, 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 uy Pues sí, un poquito empalmado Así que... Me hallo Digo, no No quiero ahí ensartarme con los pinchos, chico Es una costumbre muy mala que tengo Lo sé Pero es que la verdad es que no quiero, ¿sabes? No quiero surprises Iba a decir, ahora me vas a abrir el... Iba a decir, ahora me vas a abrir el camino al volcán, ¿verdad? Pedazo de hijo de fútbol Es que siempre tiene la manía No sé Tiene una manía súper rara de abrir siempre primero la jungla Tal como aparece siempre Y siempre, por como empieza y todo el rollo Siempre, siempre, siempre abre la jungla ¿Cómo sabe el creador, eh? Que nadie quiere la puta jungla Dice, bueno, yo voy Abro el posible récord Yo qué sé Récord de qué Os preguntaréis Es que, claro, yo he llamado récord Y no sé Es que ni se acerca récord Joder, las tiendas estas para sacar De la bruja, copón No sé qué he dicho ahí de récord Este tonto Porque me parece que aquí como tal Ah, en el templo, sí, cierto Eh, en el templo está la tienda Que tiene, tiene tienda especial, ¿vale? Y la tienda ¿Qué pasa con el escudo? ¿Se ha hecho chocapic? Muy bien Eh, pues sí que estaría fragmentado el escudo Porque, a ver, no es un escudo templario A cierta cantidad de golpes o de cosas Pues bueno, hace chocapic, básicamente Es que la tienda del templo Eh, en vez de la de la ciudad coral Que tiene la duplicadora La del templo tiene el elixir Que te sirve para curarte la maldición Te sirve para curarte el veneno Y te da tropecientos millones de vidas Sinceramente Cosa que viene Francamente bien No te pinchas, ¿verdad? Claro, tú estás como En tu salsa, ¿verdad? La diferencia es de que ahora te mueves, cabrón Antes estaba un clavo, ahoy Vale, perfecto Pasa que también os digo que Ah, mira Entonces sí que hay Pero claro, esto será de arco, ¿no? Claro, será seguramente de arco Quieto, me cago en tu padre Dios, que asco de oscuridad Los chamanes Es lo peor que llevo Los chamanes Bueno, los cepos Los cepos los llevo siempre mal Me va a aplicar una maldición Este hijo de fruta Que ya verás tú Que ya quisieras tú ¿Qué tal esta mierda aquí? Porque Joder Vale El chaman hace eso Hace daño Te marca Te hace daño Y ya está Pero no pasa nada Te quita uno de vida Y ya El problema grave El problema gordo Coño ya Dios Que asco de putos mosquitos Ah, eso es un detalle Que me gustó muchísimo Los mosquitos cuando los matas Sueltan Un huevo de sangre Y claro, tiene sentido Ya sabéis Bueno, alguno preguntará ¿Y qué? ¿Qué cojones te importa a ti la sangre? Así como decoración o algo ¿No? Capalá, chicos Pues alguno no cae, ¿vale? Pues alguno no No le llega Hostia A lo mejor comprar A lo mejor comprar El jackpack Es mala idea, ¿eh? Pero ¡Ay, qué guay! Ha sido un Pokémon Es Pokémon Hazte con todo Sí Desde luego Debo tener restos De animales De todos los animales Es que eso ya será muchísimo, tío Podríamos subir ahora A por el totem Aunque Se me hace peor Hacer esa clase de totem Con jackpack Que sin el ¡Ah! Zona oscura Ahora De repente Jungla Con el cementerio ¡Qué bien! Lo que pasa es que Sí que es verdad Que el cementerio No se siente igual, tío Porque los Dráculas Eh, bueno Los vampiros Aparecen solo aquí dentro Eh, vale Que se queda ahí atascado ¿Qué cojones, tío? Es que Mira que rompo pocas vasijas Por la ma... Coño La mayoría de las putas vasijas Tienen que tener Putos escorpiones, tío Qué generación más rara, ¿no? No sé yo si esto me lleva A algún sitio Joder, mira que raro, ¿eh? Porque las celdas Estas suelen tener Siempre cajas, tío Bueno, a ver Tiene un cofre Que cuenta como caja, ¿no? Digo yo También tendréis caja Con suministros Suministros ilegales Pues esto es una putada Porque tengo que sacar Nada Son tres mil de dinero O sea que no... No es nada Bueno, que ahora que lo pienso Qué cojones Estas dos mierdas Y ya está Vale, perfecto ¡Eeeh! Espartaco ¿Dónde vas? Ah, mira Tenemos a la hermana Hostia Está aquí el mercado, ¿no? Uf Tengo que dar toda la vuelta, tío Uf, qué pereza, ¿no? Vaya por Dios Ha tenido una genial idea Nuestros roditas Tampoco se pinchan, tío Bueno, claro Están preparados para la... Ah, amigo Ya me pareció a mí Digo Eso es raro, ¿eh? Eso es raro Porque principalmente Yo no se he visto ya Pincharse un poco Digo yo que está En esta esquinita Ah, pues ¡Uy, uy! Pues tiene pinta de que sí Sí, porque fijaros Cuando me peco yo A esta esquinita Empieza a marcarse El ojo De un yacht Pues Pues hemos ido A engañar Ah, bueno, sí A ver Un poco más lejos de estaba ¡Me caguen! Que me hace captar aquí dos bombas ¡Un cúbulo, puta! Joder, me interesaría matar Ay, qué bien Qué bienvenida más guay Me interesaría matar a ese Genomo Pero como veréis Con un chamán al lado Es la resgarta Que te apliquen maldición Y, bueno, que te rompan el culo Principalmente Ahora vamos a coger El mayor dinero posible Y vamos a comprar El gorro El gorro de Mohamed Es que no sé cómo se llama Un escarabajo Y voy a comprar Un poquito de todo Es que tampoco Vamos a salir de aquí Muy bien equipados Es que botas Es muy buena idea Tío Quieto ahí Pichabraba Pues hombre Creo que vamos a poder Comprar Sí, eh Con relativa facilidad Vamos a poder comprar Uno de cada Porque ahora Eso es lo guay Que tiene el mercado Que ahora Tiene bastante dinero Por lo cual Cositas pequeñas Puedes comprarlas A estas alturas También O sea, también recordar Que a estas alturas Las cosas son más caras ¿Vale? Es un pelín más caro No es lo mismo Comprar aquí Las bolsas De bombas Y de flechas Que Que en el primer nivel Vale Voy a decir Por si acaso Por si las moscas Que mejor dicho Porque puede haber Una mosca Ya sé que es un escarabajo No os pongáis nerviosos Nos pongáis nerviosos Aunque las botas De pinchos Habría sido mejor Pillarlas Pero bueno Joder Que generación De mapa tú Tira coño Me llevo el puberán Porque me va Me va a ayudar En algún punto fijo Un zumbido incesante Pues que bien Una colmena Vale Pero al menos No ha salido En medio del cotorro No voy a meterme En la No voy a meterme En la colmena Tío Las dos o tres veces Que me ha dado Por meterme Me ha aparecido En plan La abeja Reina En plan En toda la puta cara Y no he podido hacer nada Y me ha matado Tío Hombre Por poder Podemos sacrificar Algún que otro Otro Además lo que nos interesa Es ir al templo dorado Y para ello Tenemos que matarnos Bueno Es el paso final Pero Ya me entendéis Tenemos un tote Pero no necesitamos Más dinero Además es súper sencillo Es que No Ahora Ahora la generación De mapa Bueno sí Con la tontería Te sales para un lado Pero como tengo El perrete en las manos Es súper fácil Robar el tote Os lo digo en serio Es súper fácil Tío Sin jetpack Porque yo tengo jetpack Y puedo decir Es súper fácil Pero que ahora Tienes un puto jetpack Cabrón No Creerme Que es súper fácil Cogerlo A ver Como todo en esta vida Te expones A que te Folle en el culo Pero bueno Ok amigos ¿Qué os creéis? Que todo Todo era Happy Easy Mod Pues no Desde luego El autor Está empeñadísimo En que no sea Fácil el juego En vez de dejar Las cositas Como las ha dejado En un principio Pues las va complicando Cada vez más No sé hasta qué punto A mí me gusta Pero no me gusta Del todo ¿En serio? Puto esqueleto Ven aquí Picha brava A ver Como hemos salvado A una de ellas Cuerdas Estas Por lo general Te dan una Recompensa En función De las vas rescatando ¿Vale? Si salvas una Te da un saco de bombas O un saco de De cuerdas Si salvas dos Te da un saco de bombas O un saco de cuerdas Un poquito más de bombas Y si salvas a las tres Te da En plan Bueno Todo lo mencionado anteriormente Y una caja De diez Digo De diez bombas Para que puedas hacer cositas Nazis Por lo cual Es bastante guay Salvarlas No hay tiendas En la jungla Pero la verdad Es que las salvas Un poquito Y ya está Y te abasteces De recursos básicos Hasta Hasta las ¿Qué le pasa a este? No me jodas Que ha habido Una puta actualización Que no he leído Exacto Iba a decir Se me ha puto Puto bugueado O algo Vale Ahora no vuelves A escupir otra vez ¿Verdad? Macho A ver si para De una puñetera vez De cambiar las cosas Porque luego Luego suceden accidentes Que te terminan matando Y la verdad Que no hace ni puta gracia ¿Vale? En este caso Es algo bastante evidente Y tienes que exponerte Pero Vamos que ahora Si no estás abajo No te tira bomba Ya me parecía raro Que dejaran Que dejaran esto así Tío Teniendo en cuenta Que estaban arreglando Bugs y cosas Que no contaría Como pum Pero Putamente en serio Tío O sea que ahora Si no estás debajo No Ah Tiene uno de vida Ahora Vale 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 Es una putada Pero No eh Me gusta Me gusta Lo de que solo tenga Uno de vida Está mejor De la otra forma Tío Es que joder Ni con la escopeta Casi podías tumbar No me joda Y teniendo en cuenta Que no es fácil darle O sea Ahora incluso Con una cuerda Puedes matarlo Está guapo Hostia Pero si esto Se está complicando Innecesariamente También te digo No pero en cierta forma Está bien Porque ahora si Como tal Es activo Tú antes te ponías En un sitio Y te olvidabas De la movida Pero claro Aquí ahora Nos ha puteado Completamente Es que no veas Lo fácil que era Quedarte en plan arriba Además tenía el jetpack Porque digo Bueno Ahora hago un Hago un plis plas Y directamente Nos vemos ya Tirando a Olmec Cuidado con estos mierdas Tío Que la de bugs Que hay Con los putos marcianos Estoy hasta las pelotas Tío Pues es que no me va a quedar Otra más que Yo que sé Que vaya abriendo Vaya tirando Vaya tirando marcianos Yo tiro los marcianos También Es que teniendo Básicamente El El jetpack Podemos Como que no he matado Ningún alien Vete a tomar por culo Que no he matado Ningún alien ¿Qué me estás contando? Ah Será con el paracaídas Pues con el paracaídas Es más posible Sí Es más posible Sí Vaya Vaya por Dios Tengo que matar Joder Mira Además me dejó todo loco En la cueva Y me salió de una vasija A un puñeteno alien Es que me quedé a cuadros Por menos mal que tenemos Un huevo de vida Porque es que esta pelea Quieras o no Te va a desgastar Siempre por los marcianos De mierda Coño Quería que habías saltado Un poquito más atrás Vale, vale, vale Esta es nuestra Esta es nuestra Es que simplemente El jetpack Pero porque tenemos El jetpack Si no llegamos a tener El jetpack Esto es una Una santísima mierda Nos habrían follado Por todos lados Hostia puta Tú Joder Además al meterme En el juego Ha salido una actualización Me digo Bueno será La típica Mierda estas De arreglamos Coño un murciélago A la verga He matado un bicho Sin querer He matado un bicho Sin querer Queriendo Fuego Fuego amigo Mi intención Era matar al murciélago A mi que cojones Me cuentas Vale Que aparezca un murciélago Pase Pero dos ya Si aquí no aparecían Tres Ah muy bien Ya sabemos otra cosa Que han añadido aquí Bichitos Para tocar los huevos Al personal Si aquí no aparecían Ni bichos tío Esto era en plan Joder Por eso me habéis visto Ir a toda pastilla Si es que Aquí jamás Ha aparecido casi insectos Y bichos Y mierdas Esqueletos Lo que sí que ha aparecido Siempre son esqueletos Pero murciélagos Un cuarto murciélago Han hecho algo Han tocado algo Vamos Desde aquí hasta Luego ya me estoy leyendo El puto parche Que está en inglés Y yo entiendo Lo que yo entiendo De repente leo ahí En plan De que si matas a Olme Acedes algún secreto Alguna mierda así O alguna fumada tremenda A ver que esto Esto es otra Joder Como se accedía A ver Estaba por debajo De Estaba por debajo De la ciudad coral Es que tantas veces Cogiendo la ciudad coral Chico Que como que Ya luego al final Se te pasa ¿Sabes? Vale Aquí Templo va Uh ¿En serio? ¿En serio? Vale No me voy a quejar Mira lo de los totem Con el bloque Asesino gigante Yo Es que yo me Me despollo Luego estas otra Es que nunca me acuerdo Hostia Tenemos a Nubis ahí Que los bloques estos Son Como retardados Un poquito retardados Los pobres No tenemos stickies Tío No claro Explota Vete a la mierda Guay Encima no le da Ni la primera Tío Vale Ha lanzado Ha lanzado El puto anillo Joder Que han chitado A Nubis Es que ya os digo Es que esta ruta Apenas la he pisado O sea Además La anterior vez Que maté a Nubis Ni siquiera tiró Putos anillos O sea Lo vi Le tiré las stickies Y ya podéis imaginar El resto ¿Y cómo mato yo A este gilipollas Ahora sin stickies? Hostia Hostia Pero mato Que se casca un kirin Chaval Vale Me sigues ¿Verdad? O sea Tienes la mala costumbre De seguirme Tienes la mala costumbre Eso te va a traer la muerte Asco tío Tengo que abrir un huevo Bueno También si te pego Pues de puta madre Es que básicamente Te sigue Por lo cual Esto es fácil Esto es easy mod Cuidado que va a tirar el anillo Ah pues no termina tirando Pues que nos quedamos sin necromancer Es que básicamente necesitamos Tanto el an como el Joder Es que hay que sacrificarse Para obtener el libro Que puta Eh Dios de verdad Le tengo miedo a estos gatos Vale perfecto Es que estos gatos te aplican Por si no lo sabe alguien Vale Te aplica directamente a la maldición Cara Es que es la maldición Pues eso de que te deja Muere 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 cachozorra Que luego digo que los gatos son peligrosos Esas si que son peligrosas Bueno pero al menos esta vez No me ha parecido Es que tío Hubo una vez Que directamente Me metí en la En la zona Y me salió Dos de esas Una en cada lado Y ya os podéis imaginar El bukake Vale Pues podemos hacer Yo que quieres que os diga Reto que me voy a sacar Eh Es que si completamos esto Es como lo del Que hay en la ciudad coral Aquí si lo completas Te da en cambio En vez de la duplicadora Te da Lo diré Te da el elixir Vale Y el elixir Lo que hace básicamente Es curarte la maldición O curarte incluso el veneno Aunque en realidad Es que cuando dices curar el veneno Es que cualquier cosa cura el veneno Entonces es un poco como Ñe O sea hasta el capada cura el veneno Vale para que me entendáis Y esto pues está muy bien Porque tú lo coges Bueno aparte si has sido maldecido Por cualquier cuestión X Pues te viene muy bien Pero lo que viene bien es Si os fijáis La cantidad de vida que da Es como la jalea real O sea da una cantidad de vida increíble Lo que sí que habría puesto Que te diese inmunidad al veneno Y todas esas cosas O sea una recompensa mucho más Más fuertota Algo así como la duplicadora Que puedes duplicar Ciertos objetos O ciertas cosas Para chetarte aún más Es que si por ejemplo Cuando la duplicadora Te encuentras en una tienda Duplicas los objetos Y no tienes que comprar nada ¿Sabes? Por poner un ejemplo O sea está muy cheta Tío Cuando te encuentras a perrete Duplicas tres veces a perrete Lo sacrificas Y nada Y nada de que te pego ¿Sabes? A ver me gustaría desbloquear A golden boy ¿Puedo desbloquear a golden boy? ¡Y wey! Está ahí golden boy Golden boy Y lleno de genomos Esto sí que no lo entiendo Tío Cuando lo vi en un vídeo Porque está la primera vez que accedo También os digo Madre mía Cuántas monedas ¿No? Mira golden boy Golden boy Golden boy Ven aquí Ven aquí Vamos Sacúdeme Sacúdeme con tu gran porra Oh sí nena Oh Madre mía Oh 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 Soy gilipollas Podría haber completado Yo que sé Como mínimo ¿Cómo se llamaba la zorra esta? Ariel No se llama Ariel Pero bueno Uy Como mesodomizas Oh Madre mía Que gustuza Más que nada porque aquí a la izquierda Si os dais cuenta Hay como una clase de altar Hay como unos pilares Hay que levantar los cuatro Y luego hay que sacrificarse Y cuando te sacrificas Consigues el necronomicon No Consigues el necronomicon Porque invocas a la nubis ese De la muerte Y lo matas Y te da el necronomicon Pero vamos Sin el nec Pues poco podemos hacer Yo creo que lo de como logro Ya he conseguido ¿No? O sea Me he propuesto llegar al templo Y he llegado a la primera Misterios de esta vida Y de la otra Pero todo teniendo en cuenta Que me ha metido un parche sorpresa Y no me ha dado cuenta De lo de cara fea Y hostia puta A ver ahora Como grabo Sin el jackpack Esa zona de ahí Adiós Adiós